Saludos mi gente, mi nombre es Robert Santos para mandar un saludo a Chapito Monroy que está cumpliendo dos años su página creada destinado al béisbol. Desearle muchos éxitos a los fanáticos que siguen su página que tiene un buen material que brinda para nosotros y nada bendiciones, les quiere mucho Robert Santos. ¿Qué tal amigos aficionados? El rey de los deportes, esto es Nación Béisbol. Gracias por darle play, te saluda tu amigo Chapito Monroy. Amigos nuestros, el béisbol al rojo vivo de los play-offs de la Liga Mexicana de Béisbol. Ayer se jugó el tercer partido de la serie en la zona norte. Hoy te traemos los resultados aquí en Nación Béisbol. Como de costumbre, sin más preámbulos, vámonos rápidamente con Ernesto 95 millas a lo que pasó el día de ayer. ¡Estamos rey! Vámonos al tercer partido en el andén, en el estadio Alberto Romo, la casa del equipo de la máquina que recibió al campeón Toro de Tijuana. El Toro anda bravo amigos nuestros, se va al frente de la serie, tres juegos a cero. Tiene contra la lona al equipo de la máquina, los regleros de Aguascalientes. La novena de Oba Roja se levanta con el triunfo amigos nuestros, al son de nueve carreras por uno, le pega al equipo de los regleros. Todo el mundo estuvo bateando, todo el mundo se trajo una carrera al plato, a excepción de Félix Pérez, que fue el único que no produjo una carrera. Todos los demás, todos los demás bateadores, con una carrera empujada cada uno. Fue ganado para Nick Stroke en la borde 5 atrás, un tercio, le apoyaron 4 imperables, le hicieron una carrera. Poncho a tres hombres, se levanta con el triunfo por parte del equipo de los Toros de Tijuana. Quien pierde a Pechuga la derrota es Néstor Molina, amigos aficionados, en la borde 5 atrás, un tercio, pelota para 5 imperables, le hicieron 5 carreras. Poncho a dos hombres, Néstor Molina carga con la derrota. Así que amigos aficionados, Toros de Tijuana, está bravo, quiere el bicampeonato, todo lo que da y tiene en la lona el equipo de los regleros. Claro, obviamente esto no se acaba hasta que se acaba, pero es una loza muy pesada para el equipo de Aguascalientes. Hoy el equipo de Omar Rojas tratará de liquidar de una vez por todas el equipo de La Máquina, allá en Patio Geno, en el estadio Alberto Romo. Al son de nueve carreras por uno, se levanta con el triunfo el equipo de Tijuana, con 12 imperables, un error. Aguascalientes, solamente una carrera, 6 imperables y un pecado. Y vámonos como recta, 27 millas, al siguiente resultado, el equipo de los Sultanes de Monterrey recibe la Jura Azul a Cerro de Moncloma. Por la segunda entrada con el equipo visitante toma ventaja, Rollins por la segunda base, el mismo toca en las intermedias, tiro inicial y doble play. Entraba la carrera en los expas de Bruce Madwell, el equipo de Moncloma se iba adelante, dos carreras por cero, le pegaban el Palacio Sultán al equipo de los Fantasmas. Juego de pelota, caballos entre Sultanes y el equipo de la Jura Azul. Vámonos al tercer rollo está Asael Sánchez de la Caja Mateo, lanzamiento, palo por todo el central. Y derecho para atrás, profundo, cuerda y vuela papantla. A los amigos, consejos, a los pitchers, taplazos, Asael Sánchez responde con el madero y empataba los cartones con un cuadrangular, dos carreras por dos. Y a base de cuadrangulares, a base de tablazos, el equipo Sultán con tres, se destapó el día de ayer, dos por parte de Orlando Caliste, se vio perrón con el madero y uno más de Asael Sánchez, que era el triunfo al equipo Sultán. Vámonos rápidamente, el siguiente tablazo, el segundo con un cuadrangular de este hombre, Orlando Caliste, que ayer se destapó con dos cuadrangulares, decíamos. Con ese tablazo grosero, macadero por el prado central para atrás, del otro lado ponía el esférico Orlando Caliste y daba ventaja a tres carreras por dos, entre Seja y Seja le dio ese esférico y ponía adelante al equipo de casa. Por pizarra de cuatro carreras a dos, el equipo Sultán viene atrás y le pega en el tercer partido de la serie al equipo de la Jura Azul, se va adelante, dos juegos a uno, ya está. La novena de Roberto Kelly, arriba. Carga con la derrota, el alcalde Josh Lawey, en la bola de cinco entradas, un tercio, le pegaron cinco, pero le hicieron cuatro carreras, ponchó a ocho hombres, le pegaron tres cuadrangulares, el día de ayer cargó con la derrota. Felipe González es quien gana, amigos aficionados, en la bola de una entrada completa, le pegaron dos imparables, se levanta con el triunfo, jugó salvado, el segundo en la post temporada para Naftali Feliz, en la bola de una entrada completa, no le hacen daño para todos que preguntaban si tenía dolor de estómago, si andaba cansado, pues no. Ahí reapareció y salvó el día de ayer. Así que el equipo Sultán ya está al frente, la serie de ojos a uno por pizarra de 4-2, le pega el equipo de la FURIA Azul. Y unos caballos en el parque, la revolución, la casa de los guindas que reciben a los tecolotes de las dos naciones. La misma primera entrada del equipo local, toma ventaja, hombre en la esquina, Luis Sardíñez en la caca bateo con ese tablazo de línea grosero por el lado derecho, imparable, alegre y saltarín en el esférico, entraba la carrera de la quiniela, el equipo de casa se ponía adelante, una carrera por cero, le pegaba a las aves nocturnas. Hay doritos después, la novena de Félix Fermín, amigos nuestros de las aves nocturnas con una carrera en la segunda entrada, una más en la tercera, amarran los tamales y le pegan al equipo de los guindas. Por pizarra de dos carreras a uno, se gana el tercer partido de la serie, se va al frente, dos juegos a uno contra el equipo de los algodoneros. Cuando vemos a las imágenes, la carrera producida por parte de Alonso Harris para empatar el encuentro con Fly de sacrificio, Pisi corre, entra la carrera del empate, la otra fue sucia, con error de Luis Sardíñez, quien fue quien produjo la carrera del equipo de los algodoneros, pues ayer cometió el error para que entrara la segunda carrera del equipo de los tecos. Son parte del partido, son parte del béisbol y hizo la diferencia el día de ayer. Así que la novena de Félix Fermín se pone adelante en la serie, amigos nuestros, estamos viendo el error del que le comentábamos, el tiro para Almonte en la inicial y entre la carrera de la diferencia. Al son de dos carreras por uno, con seis empatales el equipo de los tecos, un error, el equipo de Unión Laguna, una carrera, seis empatales y un pecado. Quien carga con la derrota es Aldo Montes, en labor de encuentro, entradas dos tercios, le pagaron cuatro empatales, le hicieron dos carreras, o ganado para Antonio, en labor de relevo con tres entradas completas, le pagaron dos empatales, no le hacen carrera. Hoy, amigos aficionados, cuarto partido de la serie de la ronda de los Playoffs, entre Tecolotes y el equipo de los algoneros, se van a dar con todo. La zona sur, ayer no jugaron, jugarían hasta hoy, en besita recíproca, amigos aficionados, tercer partido de la serie en la zona sur y en la zona norte, cuarto partido de la serie de la ronda de los Playoffs. Hemos llegado al final del video, muchísimas gracias por estar con nosotros, no se te olvide suscribirte, esto es totalmente gratis, no cuesta nada, esto es tu canal de Nación Béisbol, yo soy tu amigo Chapito Bonroy, pásala bien, bonito fin de semana para todos.